Ok amigos, ahora si finalmente quedó mi trailer Ahora si estoy contento, vamos a checarlo aquí Juntos Juntos los invito para que chequemos esto Miren, este es el gato hidráulico Está bien padre porque Pues No se le agregó más que Esto, miren Supuestamente si está así, trabaja para el gato Para este gato Y Y si lo cruzamos así Trabaja para el hidráulico del dombe Trabaja para el hidráulico del dombe Ok, lo vamos a probar Lo vamos a probar Lo vamos a probar Lo tenemos que cerrarlo Lo vamos a probar Lo vamos a probarte aun Para que baje el gato Y eso que está ahí se le mueve la traga y eso que esta ahi ahora si ahora si mis amigos ahora si ando como me merezco esto me lo merecia desde hace mucho y ahora si finalmente esto ha logrado ahorita me voy a seguir grabando aqui no me voy a conectar los cables ok mis amigos han pasado 3 dias desde que vine a dejar mi trailer y finalmente la vine a recoger y ahorita ya me voy me voy contento y feliz una cosa que no se si les les conté por ahi es que tiene como desde que enero creo que vine la primera vez para que me hicieran este trabajo quedaron de ordenar el gato y llamarme en dos en una semana nunca me llamaron pasaron dos meses volví a venir y lo mismo pasó otro mes y lo mismo y pasó otra vez y lo mismo y finalmente me atendieron y aqui es donde estoy en el lugar donde ah bueno esperen ahorita los voy a guardar bueno hace cuatro dias cuando vine no habian mas que dos trailers aqui porque se acuerdan bueno ahorita van a mirar el video el video lo grabé desde hace tres cuatro dias cuando vine y en esa partecita les dije que todas estas trailers estaban vendidas las que estaban llegando y ahorita que vine otra vez miren ahorita hay dos cuatro cinco trailers pero todos igual ya todas están vendidas todas esas letreros verdes que miran ahi el sign verde es dice vendido sold todos están vendidos entonces es lo que no entiendo porque se venden tan rápido las trailers ahorita y aqui esta otra miren una que se parece a la mia y tambien ya la cheque y esta vendida ah esta tambien esta vendida miren ahi esta el sign tambien esta vendida entonces yo no se porque tantas trailers de compra osea que se han comprado muy rapido las trailers y aqui estoy miren en este lugar estoy ahora voy de salida otra vez pero ya con mi trailer conectada ok pues aqui me voy ahi les voy a grabar cuando llegue a la casa para que miren un poco ahora si estoy super contento y feliz y quiero compartir esto con ustedes como ven ya regrese a la casa ya parque aqui el troque esta la trailer por aqui y les quiero mostrar vamos a ver juntos todos vamos a ver cuando tiempo me voy a tardar en desconectar esta trailer verdad entonces el primer paso que vamos a hacer es vamos a abrir la caja de herramientas que es esta vamos a poner esta cosa aqui abajo a ver si lo alcanzo a ver por aqui mira vamos a ponerlo aqui para que el hierro no este pisando tierra verdad lo ponemos ahi desconectamos las cadenas ok desconectamos esto como el troque ya esta apagado no importa si esta conectado esto o no este normalmente cuando vamos a usar el dombe entonces si es bueno que esto este conectado y que este prendido la troca para que este cargando la bateria pero ahorita vamos a usar este hidraulico entonces vamos a hacer esto ya desconecte aqui ya esta desconectado esto entonces nomas le voy a apachurrar aqui alla mira alla graba abajo como va ok entonces voy a hacer esto aqui para pegarlo al centro vamonos no se cuando tiempo me tarde yo creo que me tarde mas en hablar que en hacer esto verdad esta hecho entonces miren nomas cuando tiempo me tarde casi cuanto minuto llevo ahi como un minuto y cuarenta si un minuto y cuarenta y eso que estuve aqui con el intro presentandome y mis amigos estoy super contento y feliz es mas quiero brincar aqui de la emoción miren a ver si me miro bien aqui estoy super contento y feliz porque finalmente no voy a batallar para desconectar mi trailer porque se batalla mucho es muy batalloso cuando traiba la mano aqui estaban ahi asi miren ahi y estorboso porque a veces a veces cuando estamos parqueados con esta cosa como doblado para aca y estorba todo el tiempo estorba entonces ahora miren a ver vamos a intentar a conectarlo a ver vamos a intentar a conectarlo arriba taléjate un poquito mas a ver creo que estoy un poquito mas necesito arremar el troque un poquito para adelante verdad ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta quedo ya la conectamos pero para que la conecta asi ahi esta ahi esta vamos a bajarla bueno mis amigos pues entonces ahi este espero un espero un like regalen un like por ahi comenten comenten mis amigos por ahi recomienden digan si les gusto o no les gusto o creen que esta bien mejor regresarse como estabamos antes ustedes comenten por ahi díganme si les gusto otra cosa por ahi para los compas que apenas estan entrando no se les olvide por ahi comentar suscribir y regalarnos un like mis amigos regalenos un like nada les cuesta es gratis aqui estamos y arrimate por aqui a esta trailer le cabe le cabe muchísima basura para jardineria mis amigos para una limpieza yo se que ustedes los compas jardineros se vendan limpieza de mil dos mil tres mil cuatro mil dolares usted se puede vender una limpieza de tres mil dolares en un dia dos dias y esta trailer no la llena al menos que tumbe arboles si va a tumbar arboles mejor rende un cheaper y el cheaper le va a vendar aqui toda la basura bueno mis amigos pues ya los dejo hoy es sabadito ya regrese mi trailer contento y feliz saludos para todos cuidense y hasta la proxima ok mis amigos entonces ahorita les voy a mostrar como funciona este hidraulico que es el gato para la trailer y como funciona el hidraulico de la trailer verdad esta conectado todo esta conectado igual no ocupamos dos controles solamente es un control y solamente esta conectado por aqui yo no se como se conecta esto yo no soy experto en esto pero bueno como me explicaron miren esta esta parte de aqui y nomas ahorita ahorita vamos a ver que es lo que esta trabajando a ver hazte un poquito por atas vamos a ver ok ahorita esta trabajando por atas vamos a ver entonces miren vamos a mostrarlo por aqui si cruzamos esta cosa por aca miren esta manita si la cruzamos asi ahorita estaba asi miren estaba asi ahora la voy a cruzar aqui y ya va a trabajar para el dominio y asi la vamos a dejar por lo mientras por esto por unos dias hasta que la usemos la bajamos hay que ver ok entonces muestranos aqui este es el gato de la trailer esta medio medio grandecito bueno mis amigos pues entonces ahi esta saludos este es igual otra vez y Eden